¿Cómo estás Juan de Ávila? Bienvenido por todos los miércoles, miércoles amarillos, miércoles de tecnología. Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a dos así dos radioescuchas que tuve la oportunidad de conocer ayer en este evento de la noche de Catrinas, que son el señor Lucas Palazuelos y la señora Norma Guerrero. Dicen que ellos nos escuchan todos los días. Muchas gracias a Lucas Palazuelos y Norma Guerrero. Y aprovecho entonces para enviar un saludo porque está cumpliendo años Don José de Jesús Cocío en Los Mochis. Don José de Jesús Cocío López, me dice el contador público, nuestro amigo Clodomiro Espinosa, que es su consuegro. Y hoy está cumpliendo años, muchas felicidades. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que pase muy bien con su familia. Gracias por escucharnos. Bueno, pues ya viene el buen fin, es este fin de semana, ¿no? Es este fin de semana, es del 15 al 18 de noviembre. Sí. Y bueno, pues lo que más se vende cada año es la tecnología. Pantallas. Las pantallas, tablets y celulares. Son así como... ¿En ese orden? El elemento estrella, sí. Sí, ¿verdad? Casi en ese orden. Ahí van los celulares y las pantallas. Casi siempre son pantallas celulares, yo creo, en segundo lugar y tablets en tercero. Ah, sí. Sí, las tablets es lo menos vendido si le quieres poner así, pero en realidad se venden muchísisísimas. Estaba leyendo tu columna que debe estarse publicando ya en luznoticias.mx, en la sección de opinión, y van a estar todos los datos que les voy a comentar. Juan de Avila, ¿recomiendas no comprar a crédito? De preferencia aprovechar las ofertas de contado si tienes la manera, ¿no? Si lo pueden hacer así, sí. Si de plano es a meses sin intereses, pues que no sea más de 12 meses, porque si no llega el siguiente buen fin y todavía debes el artículo que compraste el año pasado y entonces se convierte en una avalancha. Eso es. Yo la verdad pensaba hablar un poquito de los refrigeradores inverter, porque estos gastan muy poquita luz, pero todo mundo me preguntó ayer, oye, Juan, ¿de qué tamaño me dijiste que era la tele adecuada según la recámara o según la habitación donde iba a estar? Este es un buen dato. Recuerdo que el año pasado de muchas personas se interesaron por esta información porque nunca pensamos en eso. Tuvo mucho éxito este diagramita que, bueno, es una tabla muy sencilla. Entonces voy a irme por las primeras tres medidas, que es si entre tu cabeza y la televisión hay entre uno y medio y dos metros, la pantalla Full HD puede ser de 32 a 40 pulgadas. No más grande, porque si no te la amparean, es como cuando estás sentado en el cine hasta adelante. En la primera fila. Exactamente, pues no ves bien. Sí. Ahora. A ver otra vez, entonces, si hay una distancia de... Entre un metro y medio y dos, la pantalla puede ser de 32 a 40 pulgadas máximo. Bien. Sí. Ahora, si es entre dos y tres metros, puede ser hasta 46, y si hay de tres a cuatro metros, 55 pulgadas. Entonces, en la sala de tu casa, digamos. Sí, en la sala de tu casa hay más de cinco metros, sí, una de 55 pulgadas es un tamaño correcto. No, pues yo quiero una de... En Full HD, pueden ser las pantallas un poquito más chiquitas si son HD, pero ya ninguna pantalla es HD. El Full HD es de 1080, el HD es 720. Sí. La verdad es que ya ni venden HD. Ahí voy a poner el dato. Están fuera de la competencia, ¿no? Sí, voy a poner el dato, pero nadie vende ya teles HD. ¿Cuáles son las más avanzadas? 4 y 8K. 4K y 8K. ¿8K? Sí. Ahora, ¿para qué quieres una tele 4K o inclusive 8K? Pues para nada, porque ninguna televisora transmite ni genera contenido en 4K. Ojo con eso, eso es muy importante. No se vayan con la pinta, te va a costar más caro, no vas a tener mejor calidad. No hay nada que ver, o sea, sería como comprar, no sé, un VHS, pues ya no hay nada de eso. Entonces, el 8K todavía no llega. 4K y algunos, por ejemplo, Netflix ya está sacando algunos programas en 4K. Nuevas producciones, sobre todo, sí. Pero en 8K, la verdad, que ni le gasten ahorita, porque no van a ver nada. Entonces, lo mejor es Full HD. Full HD, este, si de plano ven que la diferencia en precio es muy poquita por el 4K, pues adelante. Adelante, bien. Ahora, esa es una buena idea, buena sugerencia. Si es poca la diferencia entre la pantalla Full HD o 4K, lánzate por la 4K. ¿Va la pena? Así es. Eso es. Y también me estuvieron preguntando por marcas. Sí. Pues de marcas solamente puedo recomendar las 3 o 4 que yo he tenido, que yo he usado y que me consta que son muy buenas. La última que compré fue una TCL, muy, muy buena. ¿Qué marca es esta? No la conozco. The Creating Life. Es la abreviación. Se vende. TCL. Es una empresa que tiene 32 años haciendo televisiones. Yo las conocí en el CES de Las Vegas en 2019, en enero, y llegaron a México en mayo. Son, son teles muy, muy buenas. ¿No son muy, muy caras? Pues no, yo compré una de 40 pulgadas, me costó como... Hay que buscarle, ¿eh? Yo hice mi video, porque fui a tres lugares y en uno costaba 6 mil y en otro costaba 9 mil. ¿Tú estabas en Estados Unidos? No, aquí fue. ¿Aquí? ¿Dónde encontraste? En, en, bueno, hay en tres lugares, pero el más barato, y no va a ser comercial, pero es para que la gente sepa dónde ir, es en Costco, y el más caro es Ears. Entonces, aparte de que el estacionamiento de Forum nunca jala. Esa es otra. Esa es otra. Hay que llevar monedas. Hay que llevar monedas o un brujo para que le hagan una limpia a la máquina. Es el problema de algunas plazas comerciales. Sí. Ah, dice, he visto hoteles muy baratas en Costco y en Coppel, dice, de muy buena marca. Bueno, aquí estamos hablando de marcas, ya. Sí, TCL, LG, Hitachi, Samsung, Philips. Me preguntan por la Sony. Sony, Sony ya no lo compro porque es, es muy caro. Ya, ya el nivel de competencia y, y la calidad de imagen es la misma en las demás. Y Sony, pues, pagas un poquito más por el nombre, ¿no? Sí, sí eran así como que los reyes de la televisión a colores, pero ya hoy por hoy no tiene ningún sentido comprar Sony, a menos que estés muy encariñado con la marca. Sí, hay gente así, este, muy romántica, ¿no? Sí. Es que yo siempre he tenido Sony, ¿no? Exactamente. Hay otras alternativas muy buenas. TCL, la verdad. Sony se fue quedando, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel modelo que sacaron Trinitron? Trinitron, sí. Y luego el Black Trinitron. Sí. Pero, pero Sony es como el Motorola de los celulares, o sea, Motorola fue el rey y ahorita pues no es nadie. Sí, sí, fue pasando, ¿no? Exactamente. Yo tengo mucho cariño por las BlackBerry todavía. Sí, pero ya no hay donde hay, o sea. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era en lo más mínimo, exactamente. Este operativo, pues no. Ya es Android. Ya no existe, ¿no? Exactamente. Ah, y otro dato importante es que ya abrieron una tienda oficial de Samsung aquí en Culiacán. Entonces pueden ir a comprar ahí y los teléfonos que ellos venden son con Android puro. No traen aplicaciones de ninguna telefónica. ¿Dónde está esta tienda? Otra vez en Forum, pues llévense un puño de monedas, por favor, porque la máquina de estacionamiento no sirve. ¿No están pagando alguna comisión en Forum, de casualidad? No, que no me paguen, que arreglen las máquinas del estacionamiento. Con eso, con eso me doy. Son un problema, de veras, esas máquinas de estacionamiento. Bueno, entonces, sugerencia, pues no se vayan con la finta de 8K. Definitivamente no tiene caso que compren. No. Entonces presenta por ahí una oferta. 4K cuando mucho. O Full HD. O Full HD. Bien. Y entre, hay unas pantallas ahora que son un poquito curvas. Sí. Hay muy buenas ofertas también en LG. LG tiene buenas pantallas curvas, que, pues la verdad, para mí, se ven idénticos que las pantallas planas, pero algo han de tener de novedad, por eso son curvas. Eso es. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, como siempre. Por favor, tu WhatsApp, porque si tienen alguna duda, aquí están llegando algunos mensajes, pueden enviarle un mensaje ya en este momento. Cualquier duda, si van a comprar, van a cambiar su pantalla de televisión o celulares, tablets, computadoras. Lo que necesiten. Sin costo, la asesoría. Claro. Es miércoles, díganle que lo escucharon aquí en Fórmula Noticias. Así es. Y pónganse ahí en contacto a través del WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muy bien, entonces 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Disfruten el Buen Fin. El lunes no se trabaja y, por favor, no se endeuden. Pero aquí sí trabajamos, eh. Ah, bueno. Aquí sí. Pero es que la noticia no descansa. No descansa. Así es. Que te vaya bien, Juan. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Saludos a todo tu equipo ahí en CompuDeepot. Igualmente. Gracias aquí a todos. A mí y a todo el equipo, toda la banda ahí, ¿no? Gracias. Quiero felicitar. Gracias.